Buenas tardes, hoy vamos a hacer aquí, les voy a mostrar un poquito lo que es la preparación de los aguachiles y puedes filmar un poquito el video para que miren los camarones de aquí como están preparados y ya tenemos el camarón aquí cocido por más de... para que sea seguro comerlos e ingerirlos es un poquito más de tres horas conciéndose en el cortido del limón y los otros condimientos que tienen ok, vamos a mostrarles como va a ser el proceso final de toda la preparación y como van a quedar en los platos listos para comer e ingerir ahí Sergio les está mostrando un poquito ya de lo que ya tengo adelantado prácticamente para dejar los platos listos de todo lo que lleva y cual es el proceso más o menos del todo aquí ya tengo el camarón cocido de este lado tengo lo que es la cebolla morada, sliceada ahora lo voy a mistear un poquito para que agarre el sabor de la cebolla y por supuesto para que se vaya cocinando un poquito también lo que es la cebolla con el con el jugo de limón lo que recomiendo yo es que primero cocinen el camarón con todo el jugo de limón y sal, chiles y todo lo que le van a poner para que después agreguen la cebolla como media hora, 20 minutos antes de comerlos así la cebolla no estará tan cocinada y va a quedar un poquito más crujiente y por supuesto les va a dar un buen sabor aquí tengo la cebolla más o menos así por ese lado tengo lo que es el pepino ya, el pepino rebanado igualmente el pepino para que quede un poquito crujiente se prepara y como les repito 15-20 minutos antes de servirlo para comerlo se puede se puede ya mistear con todo el camarón, el chile y todo estos son los dos comimientos principales que es pepino y cebolla morada una vez aquí los tenemos vamos a empezar a mezclar este platillo típico hasta donde yo tengo información es un platillo típico del estado de Nayarit donde son los famosos aguachiles tal vez por años yo lo sé bueno ya por varios años los he conocido que allí es el lugar donde surgió esta receta y yo prácticamente la tomé por unas familias del estado de Guerrero y es como yo obtuve esta receta de los aguachiles como ven ya tenemos el cabarrón misteado junto con el pepino, la cebolla aquí de este lado tengo cilantro y mango rallado pero prácticamente eso ya es al gusto de cada quien al gusto de cada quien y eso depende de yo solamente lo utilizo prácticamente para decoración los aguachiles originales no llevan ni cilantro ni ni cilantro ni mango, eso ya es a cuestión del gusto de cada persona de este lado ya tengo los platos listos y que digo tampoco este el aguachile original no lleva aguacate como les digo yo son condimentos estas que utilizo para para decorar los platillos aquí voy preparando ya los platillos como son si pueden ver aquí aquí prácticamente en todo esto tengo yo más de 12 libras de camarones por supuesto en las casas pueden usar una libra dos libras que se yo la cantidad que ustedes quieran utilizar y que la cantidad de gente que vayan a tener pero como aquí somos muchos pues yo me toca cocinar porciones más grandes para que toda la gente alcance y tenga oportunidad de probar esto y comerlo para que no se haga muy largo pero ahí van quedando los platos poco a poco se voy a tratar de hacer el video lo más rápido que podamos para que no se haga muy largo 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 pero ahí van quedando la verdad que es un platillo que me encanta me encanta y cuando lo pasionan aquí para todos pues la mayoría quedan fascinados con esto ahí está esto ahorita lo voy a agregar todo el jugo que esta aquí que es el jugo de limón y agua y todo esto lo voy a dejar de último ahorita lo voy a agregarle un poquito para que no estén tan secos verdad y ahorita voy a terminar ya los platillos siempre utilizando guantes por por higiene y por higiene y para mantener una higiene saludable para todos aquí es donde les hablo el cilantro no es que lleve necesariamente el cilantro el cilantro yo lo hago para para meterle a decoración a los platillos al igual que mango rallado este es mango rallado miren se empieza con el con el cilantro y esto les va a dar un poco más de de colorido a su platillo y que en realidad el cilantro es bien saludable y aparte pues en lo personal me encanta y si le agregas un poquito a las tostadas o a las galletas con lo que lo vas a ingerir es es perfecto ahí les va el cilantro perfecto esto esto ya está todo picado y prácticamente perfectamente enjuagado y lavado ya tenía yo toda la preparación para no hacer tan largo todo este proceso verdad pero prácticamente todos los vegetales y todo se lavó adecuadamente para para que haya una buena higiene buena buena comida y todo y y muy pronto este por ahí les voy a dar la sorpresa tengo en mente un proyecto empezando el año y si Dios quiere no voy a adelantar nada pero si Dios quiere por ahí les voy a estar dando la la sorpresa y como siempre agradeciendo el apoyo los likes los comentarios toda esa gente que comparte mis videos o fotografías pues agradecido con todos ustedes como ven ahí están finalizado ya un poco de cilantro para darle un poquito de color a los platillos y el último toque el último toque va a ser el mango rallado y aparte también esto lo hace hace ver un poquito los platillos que se puede decir un poquito más tropical como ven les puse una rebanada de naranja también es simplemente para darle un poquito más de presentación a los platillos mango rallado y aparte también si se lo agregan a las tostadas que van a comer es como pueden ver ahí están ya todos los platos ensamblados junto con el aguachile ya ahorita de último no más vamos a agregar un poquito de del mismo jugo de los camarones para que por supuesto para que estén para que esté un poquito con caldo verdad pero ahí está miren aquí están los platillos aquí están los platillos y se preguntarán por qué utilicé cuatro platos bueno si tienes una mesa grande si tienes una mesa grande si tienes una mesa grande en casa una mesa redonda de preferencia para que invites para que invites la familia y tengan una buena presentación prácticamente en la mesa grande en casa así quedaría bueno ahí estamos grabando ahí quedó los cuatro platillos mi compañero Sergio que firmó el video y por acá tengo un par de amigas mi prima la más chiquilla la tremenda y mi amiga Mari miren esto es lo que me quedó como les repito un poquito de jugo y esto esto ahorita con un cucharadón voy a agregar voy a agregarle voy a agregar este un poquito de jugo aquí a los aguachiles para que no estén resecos pero ahí están miren la verdad que hasta yo estoy sorprendido porque me gustó como quedó todo bueno listo cambio y fuera gracias a todos por como les digo por apoyarme y compartir y si Dios quiere el próximo año por ahí les voy a estar dando la sorpresa con un proyecto nuevo que traigo entre manos saludos para todos y hasta pronto